¡El regalo del Padrino! ¡Miramos mi voto! Oye, ahora viene... viene el... ¡El regalo padrino! ¡El regalo del Padrino! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡El Padrino! 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 ¡Un Palatín! Oye, ahora el hijo del Jaime... ¡El Rodrigo! ¡El Rodrigo! ¡Ve a hacer un regalo al papá! ¡Eso! ¡Mira! ¡Un regalo sentimental! ¡Familidad! ¡De cariño! ¡Amor! ¡Como hijo! ¡A su madre! ¡Ahora vamos a proceder... ¡La guitarra! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Este es el regalo del dicciario! ¡Bravo! 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 ¡No tenía escuela! Entonces, dejemos un aplauso para los niños. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Buenas, bravo! Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí sí. Ahí sí. Escucha bonito. Dale. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Dale, look around now. You'll find a piece of man. Dale, the metal on your right hand. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! No me emocionas, ¿eh? No, no, no tenía escuela, güey. Ahora, firmando a tocar la paraca para... ¡Gol! 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 El gorro quiere cantar. Quiere cantar el gorro, ¿eh? ¡Gol! 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 Siéntate ahí, siéntate ahí, po. ¿Quiere la paz o el Jaime? Sirvió al calor de las masas Y yo desperté, queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé describirle Y nunca soñé hasta más ver el amor Dice Que hay el amor de música ligera Nada nos libra, nada más quiera Nada más No enviaré cerizas de rosa Y pienso evitar con el secreto Desde el amor de música ligera Nada nos libra, nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda ¡Bravo! ¡Gracias, totales! Bueno, parece que seriamente estamos pensando en cambiar a nuestro guitarrista porque... Cambio de guitarrista, ¿verdad? Es medio curable de nosotros, así que... ¡No, Dios! Hoy un aplauso para Rodrigo, para Cumpadre Agats Jaime ¿Puedo hablar? ¡No, no, no!